...ponerse que se tici Marta de la calzada, o sea... ¿De la gu? No, no, de la gui, porque la gui... Tiene connotaciones, puede tener unas connotaciones que... No, por la falta que digas... Porque como te lo descontextualizan todo... Exacto, todo te lo descontextualizan, así que cuidado con lo que decimos, porque vamos, hay que coger las palabras con pinzas, ¿no? Cualquier cosa que dices... Sí, y después tirarlas. Exacto. Bueno, vamos a ver, Marta. Lo último de lo último, porque esa es la que está en las tendencias, lo más tal, de la moda, de la moda, de la modez, de las grandes pasarelas, de la pasarelez mundial, que cada vez son menos... La estupidez, pasarelez, estupidez, de la estupidez mundial. Claro, que al final, donde desfila todo lo que nadie se puede poner. Ya ves. Exacto. Básicamente. Las tendencias inviables, porque las tendencias en realidad, cuando las ves sobre la pasarela, son inviables. Sí. Luego ya se aposentan un poco, es decir, pasan los meses, se aposentan y se llevan a la calle. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, hemos visto un desfile en París de Valenciaga, que Valenciaga ya no es Cristóbal Valenciaga. O sea, Valenciaga ahora está en manos de un diseñador que nada tiene que ver, cuando la señora oye hablar de Cristóbal Valenciaga, que no piense en Valenciaga, sino que piense en que el diseñador actual hace vestidos que parecen Ferrero Rocher. Y, de hecho, mostró... Ahora entiendo por qué nos ha dicho Beatriz Cortázar. ¡Pregúntale por lo de Valenciaga! No es verdad. ¿De verdad? No te creo. Hace diez minutos. Pero es por la foto de ese modelo que no sabemos si es un hombre o es una mujer. No, hombre, es una mujer. Sí, sí, sí. De hecho, es un artista. Porque siempre, ahora está muy de moda en los castings de modelos, introducir personajes más que modelos profesionales. Entonces, de repente, introdujeron una arquitecta, una persona embarazada. Es decir, la diversidad. Pero de distintas razas y gracias, ¿no? Exacto. O sea, la diversidad es una prioridad, ¿no? Una diversidad un poco entre comillas. ¿Y esto en qué pasa en París? Pues en París, en Milán, en Nueva York y en Londres, que son las cuatro capitales a través de las cuales se estructuran las tendencias. Por desgracia, Cibeles, o sea, Madrid no es una de las capitales que realmente podamos decir que contribuye a que esas tendencias luego... Bueno, pero luego esas tendencias tienen que pasar por la máquina de Zara y convertirse en productos reales. Exactamente. Pero la moda española sí que es asumible. No voy a decir asequible. Sí, es más fácil. Pero sí se puede poner. Sí que te la puedes poner. Pero cuando realmente hablamos de tendencias, la gente piensa en diseñadores que no desfilan precisamente en Madrid. Desfilan en Nueva York, desfilan en París. Primero es Nueva York, acaba Nueva York, luego es Londres, acaba Londres, luego Milán, y ahora está siendo París, que todavía no ha terminado. ¿Tú has estado en todos? No, en absoluto. ...casa y un mes fuera de mi trabajo. Y fuera de mi trabajo. Pero bueno, hay gente que está. Entonces, bueno, yo es que lo de estar... Yo no soy un perfil de estar del tingo al tango que... O sea, yo necesito mesa de trabajo, pero se puede estar. Si quieres, se puede. Porque he visto que Lucía Francesc estaba en una de las grandes pasarelas también. Sí, en realidad lo justo y generoso es repartirse las cosas entre la gente de la redacción. Bueno, ¿y qué es lo que aparece? Entonces, hemos visto muchísimo color blanco, pero no... Pero mira que lo hemos visto incluso ya en la alfombra roja de los Emmys. Exactamente. Y en Penélope Cruz el otro día cuando llevaba, en mi opinión, desafortunado vestido para recoger el premio del Festival de San Sebastián. Sí, es verdad que es tan desafortunado el Festival de San Sebastián que iba a juego. Sí, a mí me resulta curioso que Penélope Cruz, en la imagen de Chanel, que sabéis que es imagen de una marca, siempre escoja para la alfombra roja o casi siempre otra marca, que es Ralph and Russo, que es una marca de alta costura, bueno, que me parece... A mí precisamente no es una marca que me guste, de hecho me parece un pelín hortera. ¿Sí, accionista? No lo sé, pero yo iría de Chanel. No, pero vamos a ver, si tú eres de Chanel, tú trabajas para Chanel, y a la hora de vestirte, te vistes de otra cosa, esa cosa o es tuya o es que algo pasa, o es de Chanel. Podríamos ir, o del mismo grupo, quieres decir. Exactamente. No sé, lo voy a investigar. ¿Color blanco sobre las pasajeras? ¿En qué formato? Pero no un blanco ibicenco, o sea, no un blanco hippie, ibicenco, atlip, sino un blanco casi de novia, que no es tan mal. ¿Sí? ¿En qué formato? ¿Pantalones, en blusas, pantalones? Vestidos, todo vestidos, de sedas, de raso... ¿Para invierno? Para verano. Ah, para verano. Claro, todo esto es verano. Todo lo que se ha visto estas semanas es en lo que vamos a ponernos el próximo verano. Es un color tramposo, porque es luminoso, da luz, pero engorda mucho. Y te apaga, porque da luz a veces apaga también, ¿no? Sí, ahí es bonito. No, claro, es que tienes que tener una piel para aguantar un blanco, tienes que tener una piel muy buena. Bueno, quizá por ese concepto, es tan estético el concepto de por sí, algo que ilumina y a la vez apaga, que yo si fuera diseñador, trabajaría con el blanco, o sea, que me parece fenomenal. Hombre, yo lo que pasa es que recuerdo que es el luto hindú, ¿eh? Que es donde más gente se muere en el mundo, es en la India, que tiene tantos habitantes como China, aunque no presumen, y ahí la gente cuando muere, el luto es en blanco. Y lava mal. Como ha sido en muchas culturas, ¿eh? No ha sido el negro, ha sido el blanco. Lava mal, lava mal. Muy mal. Yendo a lo práctico. Muy mal. Yendo a lo práctico. Hasta una americana blanca tiene más posibilidades de pintarse de boli. Es decir, yo vengo aquí para hablaros hace dos días, si me apuráis, de mujercitas, de que hay que ir vestida, pues como si estuviéramos por Massachusetts en el silo. Como tú misma, que pareces la prima de Guaynona Ryder. Parezco Meg, M-E-G, Meg, atravesando Massachusetts en plena guerra civil del siglo XIX. Sí, y nieva. Y ya os digo que esto ya, olvidaos de estos volantes y de todo esto, esto, vamos, tiene las horas contadas. Y en breve vendré de blanco. Colores pastel, que bueno, es lo predecible. Los colores pastel en verano es lo predecible. Y después, mucho traje sastre. Entonces, realmente no ha habido grandes sorpresas. Los diseñadores sí que han hecho mucho espectáculo. A mí cuando hay mucho espectáculo ya me chirría. Porque eso de mucho ruido, ¿no? Pocas. Y pocas, exacto. Entonces, pues si no era Jennifer López que de repente salía, no sé si lo habéis visto, porque ha sido realmente... Bueno, yo he visto... Ha sido muy viral. De repente en el Versace. Sí, pero yo lo que he visto es a una señora llena de músculos que parecía Roberto Carlos, que desfilaba con el mismo vestido de hace 20 años cuando no nos sobraban músculos, sino que estaba redonda, rotunda y fantástica. Y ahora, pues era una cosa forzada, pero forzada en su propia anatomía. Exacto. O sea, cuando tienes la anatomía de Jennifer López no tienes derecho a ir contra ella. O sea, no tienes derecho. Es injusto con el resto de la humanidad. Pero es que además no le sentaba bien. Porque cuando andaba, o sea, ya unos músculos parecían vengadores. O sea, era una cosa... Bueno, pues claro, eso ya fagocito. O sea, ya canibalizó completamente el resto de la colección. Porque lo único que tienes en mente es esa salida de Jennifer López con el vestido que llevo exactamente. Estás más informado que yo. Yo no puedo venir aquí. Y estamos en desigualdad de condiciones. Tú sabes más que yo de moda. Yo sigo Telva, sigo Telva. Bueno, esto fue muy... Un vestido de Lucia Amber Baleta original. Exactamente. No, sí, el vestido es muy bonito. Y aquella Jennifer López era apoteosa. Yo ese vestido lo veo un poco como de... ¿Cómo se llama la presentadora de supervivientes? Lara. Sí, es un poco para presentar supervivientes. Ahora, hace 20 años tenía su punto porque era muy noventero. Pero ahora yo se lo veo más para... ¿Lara? Sí, Lara. Sí, le pega un poco más. Bueno, ahora está con Belencoso. ¿Ya? ¿Ya? Oye, de menos nos ha hecho Dios. Eso sabréis vosotros más. Ni tan mal. No, hombre, hay casos peores. En peores garitas hemos hecho guardia, etcétera. Ni tan mal. En la calle veremos, por ejemplo, esos pantalones que son falda, pantalón, que llegan a mitad de pierna, que son anchas. Sí, sí, las famosas bermudas, culotes, que en teoría proceden de la estética burguesa, que ya lo hemos hablado aquí. Sí. Yo creo que sí. Sobre todo si lo compras en Tela Vaquera, creo que es más llevable que en pata de gallo o en tejidos ingleses, que es lo que... ¿Podemos decir definitivamente adiós a las patas de elefante? No. No, de hecho vuelven, de hecho vuelven. Pero si no se han ido. O sea, cuando no es rinoceronte es elefante. Pero desde arriba, además, desde la cadera. Bueno, vuelven porque se acaba de presentar en París un desfile en concreto de Céline, que es tu top. Bueno, yo ya estoy tan cansada. Que ya no me apetece nada. Pero, ¿qué ha hecho? Pero, bueno, el vaquero de pata de elefante. Pero el que empieza... Exactamente. Hombre, claro, que tenía 20 años, claro. ¿Puede ser de los años 70? 70, totalmente. No, o sea, sin hacer cálculos. ¿Puede ser de los años 70? Vale. No es lo mismo... Ya empezó a final de los 60, porque yo recuerdo que la única vez que tuve dinero... Como la única vez, la primera vez sería. No, la primera y casi la única. En esa época, en esa época, la única. Pues no sé por qué fue, pues que mi madre me dijo, hijo, hazte algo. Y entonces me dice, unos pantalones y una chaqueta. En el sastre, qué maravilla, cuando se hacía la ropa en el sastre, qué bonito. Entonces, el sastre que le gusté, pues me hizo un pantalón que era bonito, ¿verdad? Yo entonces era un alfilerín. Y entonces que empezaba aquí y acababa ahí, en unos zapatos de tacón cubano imponente. Yo era altísimo en ese momento. Y luego, para compensar, me hice una chaqueta de pana negra. ¡Ay, qué divino! ¿Esa foto no está en tu libro? No, 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 pero la chaqueta la tengo. La próxima vez que vengas, la traigo. Lo mismo pantalón que campana. No tiene nada que ver. Sí, algo, ¿no? No lo sé, yo creo que las campanas no favorecen a las mujeres caderonas, por ejemplo, ¿no? No, a mí es que no... O sea, es decir, no me lo planteo. O sea, es una cosa que no me planteo, porque tienes que medir 1,90, pesar 2 kilos, si me apuras, tener 16 años. Y ser un hombre. O sea, que es... Y ser un hombre. Es más conveniente ser un hombre, porque es que así, sí. Si eres alto, por lo menos llevas tacón o estás muy delgado. Sí, o eres modelo. Bueno, sí, entonces te puedes poner un saco o lo que quieras. Y entonces te puedes poner un saco. Lo que pasa es que, bueno, es la trampa mortal siempre de la moda, que nos enseñan las tendencias a través de una serie de personas que se acercan muy poco a la realidad. Entonces, ahí vienen las frustraciones luego de muchas personas. O sea, que bueno, que... Parezco que estoy contratada para boicotear la moda desde dentro. No, bueno, esa es la obligación del periodista. Pero siempre que vienes. Siempre que vengo me... O sea, yo no sé cómo todavía me siguen dejando venir, porque boicoteo todo. Bueno, pues mira, alguna cosa más es que en las pasarelas te das cuenta de lo poco que importa España en el contexto... En el mundo. En el contexto de la moda. O sea, es decir, qué poco aportamos a la industria de lujo. Porque en los desfiles te sientan por países. Entonces, los diseñadores yo creo que se vengan un poco de los periodistas estableciendo una jerarquía. O sea, hay muy pocos diseñadores que hagan una fila única, ¿no? No sé si mentes... Castigan y premian, seguro. Exacto. ¿En qué anfiteatro te han sentado? Exacto. ¿En qué gallinero he visto ese vestido blanco que casi lo veo mejor por Instagram que en directo? Sí. Octava fila, ¿no? Bueno, he podido apoyar la espalda. Bueno, o sea, en la última. Contra la pared. O sea, he apoyado la espalda en varios desfiles. Tú no habías nacido, pero eso le llamaban antaño la fila de los mancos en el cine, porque es donde iban los novios. Eso tiene una canción, tiene una canción, tiene una canción de Lina Morgan, bueno, que la ha cantado muchas gelettes y tal. Y esos que están y tal, y que no aplauden, y yo sé por qué. Ah, bueno, ya, porque están entretenidos. Tenía una mano ocupada. Vale. Bueno, no, quiero decir que luego es verdad que los diseñadores pueden llegar a ser muy criminales en el sentido de decir, pues voy a establecer una jerarquía. Entonces, es por pisos, claro. Para mí lo justo sería coger un espacio más grande y que fuera una fila única, para que tampoco haya distinciones, y que las modelos pasaran por esa fila única. Pero no, ese es el momento de establecer las jerarquías. Entonces, bueno, claro, España está... Bueno, yo me gusta la escética francesa, pero no sé mucho francés, pero ¿hay una expresión que es acote de la toalette? Sí, que es lo último, sí, al lado del bato. No, pero ¿cómo se dice? Madame la concierge. ¿Cómo se dice? Pero ¿cómo se pronuncia en francés? Acote de la toalette. Acote de la toalette. Ahí mismo, ahí mismo. Pues ahí estamos. Pero, bueno, esto es reírse de uno mismo. Pero luego mira dónde están las ventas. En una empresa española como Inditex, en todo el mundo. Así que... Es otra cosa. Yo ahí no lo quiero pronunciar. Es lo que nos ponemos en la calle y lo que se ponen en las pasarelas, ¿no? Pero hay una y alguna ocurrencia más, porque después luego eso sea barata y la gente se lo pone. Hombre, que si se lo pone. A ver, ¿qué más cosas? Hombre, que si se lo pone. Yo, lo del blanco me parece peligrosísimo. Esos colores pastel que es de dama de honor, de boda norteamericana, que la veis en esas jóvenes cuando llegan a Italia, que van siempre de rosa y de verde. A una política que yo sé le va a encantar. A una política que yo sé se le van a hacer los ojos chirivitas. Pero no la querías reformar. Bueno, es que no me apetece tampoco. Es que estoy desanimada. Bueno, cuando se te pase lo del gallinero, yo entiendo que es una humillación española, además. Pero me refiero, bueno, y luego, claro, como tengas algún enemigo en la profesión, sabes que tienes una cita con él dos veces al año, porque ahí estamos todos los editores. Es decir, es una confluencia total de directoras y de... Bueno, es que toda tu competencia está ahí, amigos y enemigos. Entonces, bueno, pues la cara de póker que tienes que mantener. ¿Hay amigos ahí? Bueno, hay amigos que yo creo que se odian en silencio. No está bien. Yo no soy tan diplomática, por desgracia. Entonces, bueno, yo a mí es que se me nota todo en la cara y no soy capaz de reprimir esa animadversión. Entonces, bueno, hago que miro el móvil, que siempre es una buena excusa. Bueno, Marta ha estrenado blog en Telva, hay que decirlo. Ay, no, mira. Bueno, sí, he estrenado. Sí, no es un blog, es como una columna de opinión donde critico una cosa que me parece terrorífica, que es no tener tu propia ropa y pedir prestado. En personajes públicos. Es decir, tú, como personaje público, es una costumbre. Tienes que tener tu fondo de armario. Eso lo dice siempre Alaska, cuando le preguntan... Ah, ya me alegro muchísimo. ¿De quién es el vestido? Y ella se lo compra. Es mío. Y eso lo notas en cuanto ves que repite. Yo prefiero ir un día sí con una cosa, otro con otra, y tener dos uniformes que pedir ropa prestada. Entonces, es una reivindicación a que los personajes públicos que tengan que hacer apariciones públicas tengan su fondo de armario. Eso quiere decir que tienen un estilo, es que tú estás pidiendo milagros. Aparte, 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 bueno. Aquí estilo en España, a salvo Chabelita, que es lo último que ha salido así con estilo propio, que tiene ya en su videoclip. Oye, perdona, salió de la sex shop, de una sex shop de no sé qué calle. 36 euros cuesta, ¿eh? 36 euros. Ya podrías hacer el vinilo. Pero nunca, nunca de menos, nunca de menos se ha sacado más. De vinilo. ¿Cómo copiar el llenaje? Vamos a hacer un combo a copiar el look. Perdona. Copia el look. Copia el look. Tres millones de visitas. Aquí la defendemos mucho de su madre. Sí. Ah, de su madre. Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues seguirá Marta contándonos tendencias. Sí, sí, sí. Y Telva vendrán a anunciarnos que nos vamos a poner porque no lo vamos a poner. Bueno, vendrán personas de Telva más diplomáticas. No, no, no. Y luego vendré yo a bombardearlo. No, no, no. Estamos en contra de la diplomacia. Exacto. Por eso me gusta venir aquí. Vamos a hacer una pausa y viene Andrés que nos trae una novedad. Sí. Muy curioso. A mí ya me lo ha contado. Tiene que ver con un artista. Amigo de Van Gogh. ¿Y se llamaba Odinu? Yo no lo conocía, pero bueno, como he tenido oportunidad de estar charlando con él antes, que es el planazo, hablar con él, pues ya me ha dado parte de todo. O sea, ya tiene dos planazos. Venir aquí, venir aquí. Y resulta que viene a hablar con Andrés. Bueno, pues nos vemos pronto. Sí, sí, sí. Una pausa y después de este libro, ya verán ustedes y de este personaje y de esa referencia, vamos a hablar de la gran cuestión de los menores y las redes sociales. Ah, bueno, horroroso. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. ¡Gracias! ¡Gracias!